Música 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 Hey chavales de Youtube, mi nombre es Serpey Y como veis estoy aquí celebrando Los 500 suscriptores Ahí está Y tengo que daros las gracias a todos vosotros Y bueno, pensé una forma de agradecerlo Y es contestando a vuestras preguntas Y bueno Ha habido más de lo que yo esperaba Con suscriptores si, está muy bien Es una cifra muy bonita, pero no es Como para tirar cohetes En el sentido de que haya mucha gente con preguntas Pero bueno, si, ha salido bastante bien Me han hecho bastantes preguntas Y algunas muy interesantes Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que nos hicieron En este caso es de Ghostkiller Y nos pregunta, Dexter, este viernes hay directo Bueno, si, hubo directo El viernes y va a haber Todos los viernes que pueda A menos que sea algo raro Y bueno, es A menos que haya también problemas con Playstation Network O Rockstar A veces, bueno, los que me sigáis Ya sabéis que a veces hay unos pequeños problemillas con ellos Y bueno, al Rafa que es Rooney Le dice, está caro, si no lo caneo Bueno, no hace falta que me caigues Porque si, hay directo Vale, vamos a seguir Con la siguiente pregunta De Samuel Alarcón Que me dice ¿Por qué te dio por abrir un canal de Youtube? Bueno, no sé si os lo he contado alguna vez Pero no pasa nada, lo vuelvo a contar Es porque Yo estaba jugando a GTA Y mi sobrino de 9 años Me dijo, oye, quiero ver que estás jugando Y me envió algo así como para ver lo que estaba jugando Y dije, vale, pues Le di, entré en Youtube Se me abrió una cuenta y se me puso en directo Con comentarios y todo, ¿no? Y entró un chico que se llama Kamikaze Un juego con él de vez en cuando Y me puso, hey, hola, tal, no sé qué Y dije, ostras, y entró más gente Y me dio más gente, y dejaron más comentarios Y me hizo gracia, ¿no? Y dije, ostras, hay gente que está en Youtube Pues bueno, yo también puedo estarlo O puedo intentarlo al menos Y así abrí mi canal Bueno, el canal ya estaba abierto Pero en verdad no había subido nunca vídeos Y empecé a subirlos pues un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, desde enero más o menos estoy subiendo vídeos Y la verdad es que me he enganchado mucho, ¿eh? Me he vuelto muy adicto a Youtube A mejorar y sacar vídeos y demás Para gustaros a todos y gustarme a mí, lógicamente No voy a jugar a un juego que no me guste Vale, vamos a pasar a la segunda pregunta ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, pues yo la verdad es que no soy muy de fútbol Ni de manzesto, ni de cosas así De verlo en la tele y demás Pues antes había Fórmula 1 y demás Pero bueno, poco a poco te va aburriendo Pero deporte yo, pues a veces salgo a correr Me gusta ir a correr y con los perros y demás Y a gimnasio No se me nota mucho, pero bueno A gimnasio pues voy, ¿vale? Voy de vez en cuando Más que nada por entretenerme, ¿no? Como un hobby Y vamos a pasar a la tercera pregunta ¿Fumas porros? No, no, no fumo porros Ni fumo cigarros, ni fumo nada Lo veo un... Aparte de por salud, ¿eh? No lo digo ya por salud Sino porque es algo que te vuelve muy adicto y es malo Y te hace gastar dinero, ¿eh? De momento YouTube no me ha hecho gastar dinero Aunque sea también adictivo Vale, pasamos a la cuarta pregunta Si te pones un adictivo imparable frente a otro indestructible ¿Qué pasa? Vale, pues el imparable Si se choca contra un destructible El imparable revienta Solo que los trozos seguirán funcionando, ¿no? Pero el indestructible se quedará quieto Bueno, pues... Una pregunta chorra Eh... Una respuesta chorra Quinta pregunta ¿Por qué eres tan puto amo? Pues... Bueno, no creo que eso sea Gracias de todos modos No creo que lo sea Pero... Pero vamos, gracias Vale, vamos a pasar a ver que me pone nervioso y todo Cuando me dicen a la voz me pone nervioso Vale, pasamos a la siguiente pregunta De mi amigo Aza Que fue el que me dijo Que estaba... Que tenía los 500 suscriptores Porque estaba de vacaciones Y... A veces lo miraba Sobre todo para contestar a la gente que me hablaba Eso sí que lo hacía Pero bueno Para mirar mi canal en sí Pues a veces no lo miraba tanto Bueno, pues me pregunta Eh... ¿Jugarás al Outlast? Joder... ¿Jugarás al Outlast 2? Después de ver mi directo Vi tu directo La verdad es que me pareció un juego muy interesante Jugaré y lo grabaré Eh... Así en el momento Vale, me gusta probar Los juegos y cosas así Mientras lo grabo Para que la gente vea A la vez que yo Vaya descubriendo, ¿no? Como si estuviera con ellos Y lo vayamos descubriendo juntos, ¿no? Cada juego Vale, siguiente pregunta Que también nos hace Aza Otra pregunta Si tuvieras un amigo a un lado Y lo... Y lo tienes que salvar Y al otro lado Tuvieras un millón de euros ¿En qué te lo gastarías? Bueno Eh... Tengo que decir que si es amigo de verdad Si es mejor amigo de este de corazón Que suele haber muy poquitos Lógicamente el millón de euros me daría igual ¿Vale? Salvaría... Salvaría a... A mi amigo Pero... Si es amigo... De este que quedas alguna vez y tal Pues el millón de euros me lo gastaría en coches y cosas así Tendría un garaje con un GTA Vale... Vamos a la siguiente pregunta Eh... Rafa Que es Rooney Dice ¿Hasta dónde te gustaría llegar siendo youtuber? Hasta el infinito y más allá No... Me gustaría... A ver... Soy conformista Me gustaría pues... Digamos dedicarme a esto, ¿no? Como... Como hace mucho Me gustaría pues... Simplemente... Las 24 horas A... A lo que me gusta Que es esto La verdad es que me... Me encanta ser... No lo sabía pero me encanta ser youtuber, ¿no? O por lo menos intento de youtuber Eh... Me encanta jugar Lógicamente me encanta jugar a la consola Y me encanta jugar con la gente Y grabarlo Y luego pues hablar con gente Y... Y... Intercambiar opiniones O me dejan comentarios Y... A lo mejor me dicen en el vídeo Tenías que haber ido para la derecha En vez de para la izquierda Y son cosas que me hacen gracia y me gustan Eh... Son... Son... Son constructivos Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta Que es de Nelson G. ¿Con qué youtuber te gustaría grabar? Mira pues... Esto es un tema que... Que algunos me lo han dicho Porque... Incluso algunos me han dicho Te copias de alguien Y... Yo la verdad es que no... No soy... Seguidor de ningún youtuber, ¿vale? No... No... No veo ni al Rubius Ni veo a Vegetta Ni Willyrex Ni AuronPlay Ni ninguno de estos Ni... No le sigo, ¿vale? O sea... A lo mejor le sigo en Youtube Porque lo tengo puesto Pero... Pero no lo veo No veo sus vídeos No quiere decir que no haya visto alguno Porque lógicamente tengo ojos Y... Al final... Sin quererlo como el que dice Ves un vídeo de algunos, ¿vale? Pero si tuviera que grabar, grabar Eh... Me gustaría con... Con Vegetta Vegetta... No por nada Sino porque... He visto vídeos de él Hablando normal, ¿vale? Enseñando su cara Y no parece un chaval creído Ni en creído Ni... Ni subidito, ¿no? Como... Como pueden ser otros Y... Que a lo mejor en persona Me equivoco Y es así un gilipollas Pero no me da... No me da esa sensación Y me gustaría grabar con él No sé... Tiene que ser divertido grabar un día con él Y aprender de él, la verdad Y creo que es más joven que yo Pero... Eso no tiene nada que ver Para aprender de alguien, ¿no? Vale, Nelson ¿Grabarías conmigo? Sí Lógicamente, sí Grabo con todo el mundo Que me lo pide No he dicho que no a nadie Si no me equivoco Eh... Nadie se me ha... O sea, a ver si me pone alguien pesado y tal Que... Es muy chillón No me gusta que chille Eh... A lo mejor le diría que no Pero de momento no me ha pasado He grabado con todo el mundo Y muchas veces Además... Y estáis viendo que mis vídeos Sea una misión Sea un supervivencia Sea lo que sea Se pone que lo he grabado con alguien La mayoría Me encanta grabar con la gente Es más divertido Pero bueno Contigo, lógicamente, sí Vale, vamos a mi amigo Ash Es Loren Este tengo que decir que No lo conocía en persona hasta hace poco Vino... Vino a Valencia Un fin de semana Fue un fin de semana genial Eh... Acabamos en mi casa De fiesta Y... Estuvo... Estuvo muy bien La verdad es que fue muy divertido Conocer a alguien ¿No? De... De la play y demás Con lo que juegues a menudo Y... Y aparte Él es... Él es un... Él es un cachondo Él es un tío... Muy grande En todos los sentidos ¿Vale? Eh... Pero... Pero muy cachondo Y muy divertido A ver que me pregunta este Eh... A ver... ¿Tu vida sexual es activa? Sí Vale... Eh... La tiene grande Bueno, no voy a contestar ¿Te gusto? Sí Ash Me encantas Vale... Eh... Gracias a ti Ash Por pasarte Y luego... El runny le contesta Le contesta Que cabrón Vale... Vamos a seguir con las siguientes preguntas Vamos, vamos, vamos Este... Tema picante Vale... Jesús González nos... Hace dos preguntas Quiero decir... Que esas dos preguntas Eh... A ver... Creo que hay otra persona también que me la pregunta Vamos a ver... Eh... Sí... Noekinef Me pregunta ¿Por qué te llamas Dexter P? Y Jesús me pregunta por... Pregunta por qué te pusiste Dexter P Vale... Voy a contarlo y intentar resumirlo un poquito A mí hay una serie que me encanta Que es Dexter, ¿vale? No... Laboratorio de Dexter, eh Esa... No... Dexter que va a ser un asesino en serie Que le gusta descuartizar a la gente Y... Es... Su afición Solo que es gente mala, ¿vale? Solo mata a gente mala Y por eso me encantó Me enganchó mucho ese misterio Eh... Tenía que parecer una persona normal Cuando en realidad era un asesino Y lo hace muy bien Lo hace una forma normal muy divertida Y me encantó esa serie Entonces yo a mi perro le puse Texter, ¿vale? Por la serie Y... Eh... Luego tuve otra perra, un Pitbull Y le pusimos Petra Como la ciudad de Petra Entonces podéis buscarlo en Google Es una ciudad muy bonita Muy difícil de hacer Bueno... Eh... Y le pusimos Petra Entonces, eh... Cuando compramos la Play Eh... Mi novia que es... Así te contesto la segunda pregunta ¿Tienes novia? Vale... Mi novia, sí O sea, sí te digo novia Es gamer también Algunos la conoceréis y demás Es Rachel252 Y... Es... O sea, fue ya la que llegamos a casa Pusimos la Play Y se puso ahí a crear la sesión Entonces me dijo ¿Qué pongo tal? Y le digo, no sé, por lo que se te ocurra No sé... Eh... Y puso pues Dexter por el primer perro Y P... O sea, de Petra En el segundo, ¿no? Entonces fue Dexter P, ¿no? Y la verdad es que me gustó O sea, fue casualidad Pero es un hombre que me gusta, ¿vale? Dexter me gusta Dexter P es como el apellido El P Pero Dexter me gusta Me gusta que me llame Dexter Y... La verdad es que se me ha quedado Y me parece... Me parece un nombre muy bueno La verdad, fue casualidad Pero fue un... Es un nombre muy bueno Vale, vamos a pasar con la... Última pregunta Que es de Pedro Y nos pone ¿Cómo te llamas en la vida real? Vale, pues... Me llamo... Me llamo Roberto, ¿vale? Mi nombre real es Roberto Pero bueno, me gusta más... Me gusta más Dexter ya No sé, me he acostumbrado ya Mi nombre es Dexter P, ¿no? Más que... Mi nombre es Roberto Bueno... A lo mejor... Algunos amigos que me conocen ya en persona Hace muchos años, pues... Así que me llaman de Roberto En los directos y demás O sea que puede que... Puede que lo veáis Pues ese es ello Pero bueno... Me podéis decir... Prefiero llamarme Dexter Vale, y segunda pregunta Que nos hace Pedro De los que grabas actualmente ¿Con quién te gusta grabar más? Sé sincero Vale, voy a ser sincero Con nadie Os odio a todos No, es broma Me encanta grabar con todos Ya lo he dicho antes Con todo el mundo que... Que me hice grabar Simplemente que pues Que lógicamente Con los que más grabo Son los que más me gusta O los que más tiempo tienen Para grabar conmigo Que eso también a veces Es importante, ¿no? El tema del tiempo Pero... Eh... Y también hay otros Con los que me gustaría grabar más Y no se puede Por ejemplo Con el que más me gusta grabar Que es... Con la... Te voy a contestar a la pregunta Y es... Es mi... Mi pareja, ¿vale? Es con la que más me gusta Porque es... Es mi novia, es mi amiga Y es gamer, ¿sabes? Y encima juega mejor que yo a veces A veces Eh... Y es con quien me gusta... Me gusta grabar Me divierto Eh... Lo pasamos bien Y bueno Con quien más confianza tengo Y por eso supongo Que me gusta más grabar con ella No quiere decir que no me guste Grabar con otros, ¿vale? Me encanta grabar con muchísimos Podría decir nombres, pero... Seguro que me faltaría alguno Y se enfadaría Y no Y a lo mejor es con el que más grabo, ¿no? O sea, entonces no No voy a decir Pero... Con quien más me gusta Es con mi pareja, lógicamente Y quien tenga su novia gamer Me entenderá en ese sentido Que más le gusta jugar es con... Con ella Y para mí jugar y grabar es lo mismo, ¿no? Y... Nada Eh... Hasta aquí las preguntas Eh... Me han parecido muy interesantes las preguntas Eh... Muchas gracias por haber estado ahí Por haberme las hecho Por... Por seguirme día a día Algunos son suscriptores más nuevos Otros más viejos Pero... Saber que estáis ahí Pues... Siempre ayuda Yo cuando estoy grabando Siempre pienso en... En vosotros En... En que os... Espero que os guste, ¿no? De cada vídeo Y... A veces lo consigo Jeje... Bueno, pues nada, chavales Os espero en un próximo vídeo Y... Que no saben ¿Qué haremos en los mil suscriptores? No sé Tal vez... Regalar camisetas ¿Eh? Regalaré una camiseta mía Supongo que haré eso Jeje... Es una idea que tengo Vale, pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Y dejo de decir tonterías Hasta la próxima, chavales Adiós